Disculpe las molestias pero informamos que el video no tiene derecho de ofender. Tira hate incluso atacarme por esas mamas. Y además este video no incluyen hates ni tampoco tienen derechos de que suba MLP, videos oficiales, etc. Yo lo subiré cuando se me peje la gana. Y no me roben mis videos ya que si lo hacen tienen un strike completo. Y su canal será eliminado por 3 copyrights. Y este video no me pongan en apto parañinos ya que si lo hacen tendré que subirlo a Drive. Disfruten el video. Es un crimen muy serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita .vip.gf Apaga tu television. Oye acaso eres sordo o que. Te dijimos que apagas tu peli y aun no lo hiciste. Por favor apaga tu peli si no te daremos más castigos. Oigan criminales. Deten a si eres lo victima de la pirateria ya que eso es un crimen muy serio. Si no apagas tu peli te doy un castigo aterrador. Tu peli te doy un castigo aterrador para que se. !! Qm t'esoo la shrugura nuestra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!